¡Suscríbete al canal! Un complemento ideal Me tomaba yo un café Y tú entraste de repente Todo comienza alguna vez Nos hablamos frente a frente Comenzamos como amigos Hablando de cosas muy simples Todo comienza alguna vez Hablando cosas de siempre Hoy te tengo que decir Que contigo es diferente Nos completamos los dos Es mucho mejor que siempre Los dos podemos hablar No hay tapujos No hay tapujos ni prohibidos Cuando hablamos del amor No nos sentimos prohibidos Comenzamos como amigos Comenzamos como amigos Hablando de cosas muy simples Todo comienza alguna vez Todo comienza alguna vez Hablando cosas de siempre Finalmente conseguimos Con quien compartir heridas Tú por mí y yo por ti Es mucho mejor Es mucho mejor La vida Es mucho mejor La vida